Buenos y lluviosos días, bienvenidos a las instalaciones de La Collina, instalaciones municipales, en un día especial porque hoy propiamente arrancamos con este acto de presentación de la oficina municipal de Cojoven y también de jornada de puertas abiertas en las instalaciones la semana de la juventud, la primera semana de la juventud, bajo el lema juventud rompiendo barreras. Y la verdad que ayer por cuestiones de tiempo no se pudo realizar el pretendido festival de deportes y artes urbanos, pero he de reconocer que me da alegría que precisamente este pistoletazo de salida empiece con un proyecto como el de... bueno, no diría solo la oficina, sino una especie de puesta de presentación de lo que pretende ser el trabajo a realizar por parte del Ayuntamiento, junto con nuestros, y nunca mejor dicho, amigos de Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid, para que se visualice la puesta verde que hace este Ayuntamiento, y en particular la responsabilidad que como concejal de juventud e infancia me corresponde. Básicamente, esta semana de la juventud, por empezar antes de estrictamente, los que os presentarán de modo técnico, Juan Morano y Mercedes Jiménez, como técnicos responsables de los proyectos de servicios de información especializados en temas medioambientales que se cojoven, y los diferentes servicios y actividades y proyectos que se hacen en la pollina, quería hacer esta pequeña introducción a lo que significa esta semana de la juventud. Esta semana de la juventud no solamente es un muestrario de diferentes actividades y proyectos que tanto a la Consejería de Juventud e Infancia como al Consejo de la Juventud, órgano representativo de las asociaciones juveniles de esta ciudad, pretenden hacer. Pretende ser también una posibilidad de visualizar ese impulso que se pretende hacer para empoderar, para reforzar el papel protagonista que deben de tener los jóvenes, los y las jóvenes, en la ciudad, y en este caso, el tema verde no es simplemente una cuestión meramente de imágenes, es de firmes convicciones de que por esta línea es por la que tenemos que estar trabajando. En esta semana vamos a tener actividades de participación, de debate, vamos a tener teatro, las asociaciones en la gran cita del sábado próximo de muestra de asociaciones van a hacer, van a mostrar a cualquier vecino con independencia de su edad de lo que son capaces de hacer, pero también era, y es importante mostraros, como os decía, la apuesta que se ha hecho por convertir a la pollina en un buque insignia y en una referencia central de las políticas medioambientales de las políticas verdes de este ayuntamiento. Y en concreto no lo hacemos solo, porque nosotros no trabajamos, no entendemos que tengamos que trabajar solo como institución sustituyendo a la sociedad civil. Creemos que tenemos que potenciar y acompañarla. Y en este caso, papel protagonista, papel vertebral en todos los proyectos que presentarán tanto Juan como Mercedes, lo tienen Amigos de la Tierra. La asociación ecologista Amigos de la Tierra, en particular su grupo local. Por centrarme en concreto con el tema de la oficina municipal, hay una apuesta desde la dirección de esta concejalía por ofrecer a los jóvenes información y acceso a todo tipo de recursos que les puedan mejorar su vida y que puedan facilitar el desarrollar, en concreto para las asociaciones juveniles, diferentes proyectos. Una de esas apuestas ha sido la de la especialización en los servicios de información. Algo que ya se venía trabajando desde hacía tiempo, pero que ahora queríamos ampliarlo, reforzarlo y que se visualizara. En este caso, ya hemos tenido oportunidad de hacer una presentación de la oficina Europa Joven, como muestrario de todos los recursos a los que está a su disposición los jóvenes de la Unión Europea. Hace poco, conjunto con la Concejalía de Igualdad, la oficina LGTB, de refuerzo para el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, y los que me conocen en el círculo más cercano, estaba deseando que llegara el momento de la presentación de la oficina Ecojoven, que aunque el nombre incluya la palabra joven, las instalaciones de la pollina van para todos los públicos. Es verdad que fundamentalmente nuestro público viana, nuestro público objetivo son los jóvenes y las asociaciones juveniles, pero en la presentación técnica veréis que en realidad la pollina está al servicio de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Este proyecto además de oficina es no solamente un lugar físico que está en estas instalaciones, hay un trabajo que es una apuesta también por el tema de las redes sociales, digamos por la oficina virtual, estará presente también a través de nuestro trabajo en la página www.juventudfuelda.com, donde los jóvenes también podrán tener ese servicio, no solo aquí físico, pero además, y no me quiero adelantar porque prefiero que lo hagan Mercedes y Juan, también se hace el trabajo de intervención en espacios de socialización de los jóvenes, como son los institutos o en las instalaciones y los centros de la propia delegación. Por mi parte nada más y pues esperar que esto resulte de utilidad y que poco a poco la pollina se convierta en ese punto de referencia verde que queremos que sea la reputación.